Muy buenos días a todos. Un placer estar nuevamente con ustedes. Y quiero no sólo felicitar al gobernador Licona por todo lo que ha hecho en estos últimos cuatro gores, sino también al Premier, que es el espíritu de organización de este esfuerzo que se está haciendo. Pido un aplauso para él. Entiendo que ayer se han logrado 620 nuevos acuerdos, o sea, ya es una lista enciclopédica de cosas que necesita que se le dé un buen seguimiento para que los acuerdos se cumplan. El Perú está en una situación no fácil en este momento. Hay mucho calor político. Tenemos que calmar un poco las cosas, porque para crecer se necesitan muchas cosas. Una de ellas es confianza y tranquilidad, porque la confianza y la tranquilidad son los elementos fundamentales para la inversión. Y si no hay inversión, no hay crecimiento. Hay muchos proyectos que están listos para ir adelante, pero siempre hay requisitos burocráticos, justificados y algunos no justificados, que frenan las cosas. Por ejemplo, yo vengo ahora del aeropuerto, donde hay un proyecto inmenso de 1.200 millones de dólares de inversión. Está listo, pero faltan algunas cositas, ¿no? Y siempre es frustrante ver el tiempo que demora sacar esos permisitos, esas cositas. Yo hablaba con el gobernador de Puno hace un rato y estábamos hablando de las nueve plantas de tratamiento de agua, una iniciativa privada que se está discutiendo desde antes de que empezara este gobierno y todavía no se abre la llamada ventana en proinversión para sacar el proyecto adelante. Eso es muy frustrante. Realmente yo creo que la opinión pública, en gran parte informada por la prensa que está ahí, los gobernadores, los alcaldes, la gente de empresa, todos tenemos que empujar. Porque si hablamos de una sola fuerza, tiene que ser una fuerza arrolladora que impulse la inversión. Hay mucha discusión ahora si vamos a crecer al 3, 4, 3, 8, 2, 9, 5, no sé qué. Todo eso es ciencia ficción. Es porque la única forma de crecer, repito, es promover la inversión. Y si no promovemos la inversión, no vamos a crecer, así de simple. Obviamente este año hay un bajonazo debido al niño costero y sus efectos y los estragos que causó, pero hay una compensación que es la reconstrucción. Y la reconstrucción está empezando poco a poco. Hay muchas carreteras que se han abierto, nuevos puentes, puentes Bailey, todo eso. Todo eso se está haciendo. Y vamos a invertir en la reconstrucción unos más o menos 6 mil millones de soles en los próximos tres años. Pero obviamente lo más importante es ahora, lo que se puede hacer en los próximos seis meses, en el próximo año. Yo espero que el año entrante será mucho mejor, pero me preocupa también porque somos parte del mundo. Y yo leo el periódico, los diarios financieros de Europa, de Asia y veo que en China en este momento hay un apretón fuerte de parte del Banco Central de China. Las tasas de interés han subido y el efecto directo de eso ha sido una caída en el precio del cobre en los mercados internacionales. Hoy está en 2 dólares 49 la libra y hace dos meses estaba en casi 2.80. Esos 30 centavos pueden hacer la diferencia entre si sale un proyecto adelante o no. Por ejemplo, en Moquegua está ya listo, que ya beco, pero de repente esa caída de la perspectiva del precio puede afectar el horario del proyecto. Si sale este año, el año entrante, es preocupante. Por el otro lado, ha habido sequía en California, en México, entonces el precio de la palta se ha disparado. Las paltas han duplicado su precio. Entonces vamos a tener un ciclo. Todo el mundo mete paltas, pero claro, las paltas toman tiempo. No es como una margarita o una flor que sale pues al mes, ¿no? Aquí se necesitan años. Entonces, tenemos realmente que diversificar nuestra economía, sobre todo promover parques industriales, porque la industria es más estable que los productos básicos. Estamos empeñados en esto. Necesitamos trabajar todos juntos, las regiones, los alcaldes, el gobierno, el parlamento también, en promover un ambiente de crecimiento. Porque sin el crecimiento no hay futuro. Entonces, yo no quiero ser pesimista, yo siempre soy optimista. Si no fuera optimista, no estaría sentado aquí, ¿no? Entonces, tenemos que trabajar en eso. Ahora, hay un tema que yo he encargado aquí al Ministerio, a la PCM y al Ministerio de Agricultura, que es el tema de los ríos. Se llama, aquí dice, Obras por Terrenos, Obras por Tierras. Es un proyecto de ley que después de estudiarlo un poquito más, queremos enviar al Congreso. ¿Qué nos dicen los estudios preliminares? Que ya tenemos cuenca por cuenca. Aquí están, cuenca por cuenca, cuánto se podría recuperar sin forzar que el río se angoste demasiado y por consiguiente suba demasiado. Y solo en las zonas afectadas, Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Ancash, el departamento de Lima e Ica, se pueden recuperar muy conservadoramente unas 6.000 hectáreas de tierra agrícola y urbana de primera calidad. Pero claro, tiene un costo. Y el costo es más de lo que pueden valer esos terrenos. Entonces, tenemos que evaluar esto bien, pero hay un gran potencial. Y si incluimos otros ríos, por ejemplo, el río Pampas, en Ayacucho, hay una gran cantidad de terreno recuperable ahí. Entonces, yo creo que deberíamos impulsar esto, pero tenemos que ir pues cuenca por cuenca, porque es complicado. En el sur también hay cuencas recuperables. Vamos a trabajar muy fuerte en estos meses. Yo quiero que esta reconstrucción se sienta, que no sea solo algo en el periódico, que se vea que se está trabajando. Y yo creo que lo vamos a lograr con esta organización del coordinador, el señor de la flor, y el equipo que hemos tenido en cada región. Yo creo que este sistema de que un ministro sea un poco el padrino, el contacto de una región, es un buen sistema, porque se crea un nexo entre el gobierno regional, los alcaldes y el gobierno central. Y en esta mesa, en la mesa del Consejo de Ministros, cada región va a tener su defensor, su abogado y su coordinador. Entonces, eso es muy importante porque en Lima, lamentablemente, solo con codazos y gritos se consiguen las cosas. Y si tienen un abogado en el Consejo, se facilita bastante la cosa. Gobierno del Perú, trabajando para todos los peruanos.